Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Yo soy Patricia Rosa Codoy, ella es Mari Carmen Cervelina Barro y este es el podcast de Asuntos de Mujeres. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que vale la pena escuchar, porque a veces vamos en automático y más en nuestras relaciones con todo el mundo, con nuestra familia, con nuestras parejas, con nuestras hijas, con nuestros hijos. Hoy, con este podcast, vamos a aprender cómo tener relaciones conscientes. Y para ello, llamamos a toda una especialista, autora de libros de autoayuda y una speaker maravillosa. Bienvenida, Ruth Nieves. Bienvenida. Latimos juntas. Imperfectas. Valientes. Hermanas. El presente es femenino. Igualdad, libertad, sororidad. Nada nos detiene. Soy como soy. Asuntos de Mujeres, el podcast. Hola, ¿qué tal, mujeres? Bienvenidas a este nuevo show de Asuntos de Mujeres. Hoy tenemos una invitada maravillosa. Ruth, bienvenida a Asuntos de Mujeres. Muchísimas gracias. Encantada de estar con vosotras. Hola, Mari. Hola, Pat. Hola, Ruth. Ruth, pues, estamos súper felices de tenerte y además a la expectativa de saber un poco más, no solamente de tu nuevo libro, sino de la trilogía de hace algunos años que ha tenido tanto éxito. Y por eso vamos a hablar de todos esos temas maravillosos que nos atañen a las mujeres y a los hombres también. Así es. Muchísimas gracias. Un placer. Ruth, vamos a empezar por el principio, porque entiendo que tú eres arquitecto de profesión. Bueno, ¿cómo llega un arquitecto a hablar de estos temas, de autoayuda, de sanación? ¿Cómo fue este encuentro tuyo con el mundo de la autoayuda? Pues, vino porque yo estaba cansada de ser arquitecta. Llevaba ya años cansada de hacer siempre lo mismo. Era un trabajo que me gustaba, pero... O sea, me gustaba, me iba muy bien, pero sentía un gran vacío dentro de mí y no me veía haciendo eso el resto de mi vida. Entonces, llegó un momento en el que me pregunté, ¿cómo sería mi vida si dentro de diez años sigo haciendo lo mismo? Y fue como, guau, me muero, me muero del aburrimiento. Y entonces, hace ya años, dejé mi trabajo que tenía en Madrid, me fui a ir a la Selva Negra para hacer un paréntesis en mi vida, para descubrir qué es lo que realmente quería hacer en mi vida, porque sentía que no era feliz y que ya lo había intentado todo lo que yo sabía o lo que la sociedad me había enseñado. Y entonces, probé a seguir mi propio camino, a vivir mis sueños. Entonces, estando en la Selva Negra, empecé a preguntarme qué era lo que quería hacer y llegó un momento en el que tuve que buscar trabajo, porque mi vida acababa. Y busqué de un montón de cosas, volví a encontrar, como solo tenía experiencia como arquitecta, voy a encontrar trabajo de arquitecta y lo acepté porque en ese momento lo necesitaba y entonces, como que me harté un poco más de la arquitectura. Y entonces, llegué a un trabajo en el que al año estaba ya súper incómoda. Y entonces, era como, ¿qué hago? Porque era como, no quiero seguir siendo arquitecta, pero no sé qué hacer. Entonces, me acuerdo que me regalé un viaje y me fui a ver a unas amigas argentinas, que nunca había visto en Sudamérica. Y entonces, Selva Negra, Argentina, ¿vale? Amigas. Amigas, sí. Y entonces me fui a, organizamos un viaje por Buenos Aires, Salta, Jujuy y Iguazú. Y estando en Iguazú, yo vivía una experiencia de conexión con la naturaleza, de felicidad, de paz, en el que me daba igual todo lo demás. Y dije, si esto es posible, si esto tan grandioso es posible, ¿cuántas cosas más son posibles? Y entonces, a raíz de ese viaje en el que yo hago como un clic, como un reconectar con mi naturaleza, con mi esencia, vuelvo a Alemania con la decisión de dejar Alemania. Y de volver a Madrid, para reconocer, era como, sentía, solo sabía como esa parte del camino. Y entonces, cuando llegué a Alemania, me empecé, pero claro, yo decía, yo necesito un trabajo si voy a volver a Madrid. Entonces, me leí un, fue por primera vez cuando decidí buscar ayuda. Y me leí mi primer libro de crecimiento personal, que se llamaba Trabajo y Felicidad, y que era de un, era de, lo escribió Ricardo Pérez, que era el mejor amigo de un ex mío. Y entonces... ¡Qué maravilla! Pues, porque los exesos tienen ahí su punto. Las conexiones de la vida. Entonces, me leí ese libro y digo, eso es lo que yo realmente quiero hacer en mi vida. Escribir, investigar en el mundo de la mente, de las emociones, descubrir cuál es realmente nuestro potencial como seres humanos. Y entonces, lo vi súper claro, porque escribir era algo que me apasionaba. Y hasta ese momento, no imaginaba que era posible vivir de algo para lo que no había estudiado una carrera. Porque yo antes creía, para dedicarme a algo, necesito hacer pasar por la universidad. Y entonces, vi que no era necesario que se pueda hacer un máster, que hay otras formaciones. Así es. Y sobre todo, que era mi pasión escribir y que algo dentro de mí me decía, como, síguela. Sigue esa pasión de escribir. Y entonces, bueno, ahí empecé a pedir ayuda, conecté con un coach, le pedí ayuda. O sea, empecé a hacer seminarios, luego me hice un máster. Pero ahí es cuando veo con claridad, esto es lo que quiero. Después de tantos años buscando, veo, si es que esto es lo que me ha encantado a mí siempre. De hecho, escribiste tres libros, una trilogía que se llama Creer en ti, el manual avanzado de manifestación y el amor de tu vida. Y tuvo un éxito total, ¿no? Además que es chévere porque fue como que te lanzaste al agua, voy a escribir. Soy capaz de escribir tres libros y fueron un éxito. ¿A qué crees tú que se debe ese éxito? Pues ese éxito yo creo que se debe a dos cosas. Una, que estaba haciendo lo que mi corazón me pedía. Era mi pasión, era mi propósito de vida. Y el segundo, o sea, otro gran factor es que yo pedí ayuda. Enseguida yo pedí ayuda para poder lograrlo. Entonces yo por aquella época conocí a la Inga García Calvo, que no sé si habéis oído hablar de él. Que también es muy conocido en el mundo del crecimiento personal. Y entonces él me ayudó en esos inicios, en esos primeros años, a hacer esa transformación de trabajar para otros, a crear mi propio negocio basado en mi pasión o en mi propósito de vida. Entonces se juntaron las dos cosas. Era como yo puse mi vida al servicio de lo que me apasiona y encontré la ayuda necesaria, que empezó por la ING, luego me fueron ayudando otras personas. Pero para mí esa es la clave. Es como dedicarte a lo que te apasiona, a lo que tu corazón, escuchar a tu corazón y seguir el camino del corazón. Y luego pedir ayuda para que te ayuden a manifestar eso. Hasta que tú aprendes por ti misma a materializarlo. Es muy importante pedir ayuda siempre que lo necesitemos. Y a veces tenemos ese prejuicio porque nos sentimos como desvalidos o nos sentimos que nos van a, qué sé yo, que estamos por debajo. Y la verdad es que pedir ayuda puede ser mágico y te puede cambiar la vida, ¿no? Como es en tu caso. Pero quería preguntarte de esa trilogía, de Creer en Ti, si pudiésemos resumir, yo sé que va a ser difícil, vale, esto, pero bueno, ahí voy, ahí voy. Si pudiésemos resumir en una enseñanza estos tres libros, esa trilogía, ¿cuál sería? ¿Cuál crees tú que sería la gran enseñanza de la trilogía? Es descubre el poder que está dentro de ti y aprende a usarlo para disfrutar de la vida que mereces. Ay, muy bien. Pues mira qué difícil no ha sido, lo tengo clarísimo. Me encanta. No es tan difícil, Pat, está clarísimo, está clarísimo. Descubrir el poder interno que tenemos para disfrutar la vida con base en ese poder. Y yo creo que ese poder que tú tienes además te dio para presentar un nuevo libro que se llama Naciste para disfrutar, hablando un poco de ese poder. Es un libro sobre relaciones, pero también sobre sexualidad. ¿Cuál fue tu motivación para escribir un libro sobre relaciones y sexualidad? Pues la razón era, la razón principal era que yo, la sexualidad para mí es una parte muy importante del ser humano, de la que hasta ese momento había disfrutado en muy pequeñas dosis en mi vida. Y algo dentro de mí, o sea, yo sentía que no era normal que si hay algo tan bonito lo esté disfrutando tan poco. Era como algo debe estar pasando para que yo no me permita, porque yo ahora vivo desde la conciencia de si algo no llega a mi vida fácilmente es porque dentro de mí hay algo que está bloqueando eso. Entonces, desde esa plena conciencia, sentí de corazón como que tenía que escribir ese libro. Esa es una de las motivaciones. Y la otra motivación es que desde el corazón yo sentía que eso era algo, o sea, el corazón me decía, escribe este libro. Y también me pasaba que, por lo menos en España, las mujeres hemos vivido el... Tienes que matarte a trabajar para demostrar que vales, para demostrar que eres una buena mujer. Y entonces, cuando te matas a trabajar, puedes obtener éxito en tu trabajo, pero eso no quiere decir que tú seas feliz. De hecho, yo me di cuenta de que cuando me mataba a trabajar, porque yo me maté a trabajar como arquitecta y luego como escritora, seguía haciendo lo mismo porque era lo que había visto en mi casa. A mi madre, de niña, yo no la veía descansar hasta que llegaba la noche. O sea, era... Mi madre era como... O sea, era un no parar todo el día de hacer cosas, que es el trabajo con las niñas en la casa, pues como la mayoría de las madres. Y entonces, yo me di cuenta de que estaba repitiendo lo mismo y que cuando, en el momento que pasaba algo en mi vida, como que se rompía una relación o perdía una amistad, sentía un vacío inmenso y era como, no tengo ni tiempo para llorar, ¿sabes? Y entonces, ahí me di cuenta de que algo estaba haciendo mal. O sea, como que algo tenía que cambiar. Y entonces, este libro surge como de, no estoy disfrutando todo lo que me gustaría y el tiempo pasa y aparte también era como, ¿por qué no puedo disfrutar mal de la sexualidad con lo bonito que es? Entonces, después de escribir El amor de tu vida, que eso fue hace, bueno, hace ya creo que 2014 y 2016. Como tres años. Hace tres años, después de escribir El amor de tu vida, yo empecé a recordar qué era lo que yo había vivido en mi infancia para que mi cuerpo y mi mente inconscientemente bloquearan mi sexualidad. Es decir, empecé a recordar abusos que yo había vivido y a comprender por qué en mi cuerpo había tanto miedo a la convivencia con el hombre. Entonces, a raíz de ahí, yo empiezo un proceso de comprensión que me permite reconciliarme conmigo misma porque hasta ese momento yo estaba como en una guerra de por qué si yo quiero no puedo disfrutar de lo que quiero. Entonces, a partir de ahí empieza la comprensión a mí misma, el amor, el verdadero amor a mí misma y ese permitir que la memoria del cuerpo se abra. Entonces, yo sentí que tenía que contarlo porque yo fui, al igual que muchas mujeres, yo nací en una época de mucha represión sexual y en la que el placer no estaba permitido especialmente para las mujeres. Y entonces, empecé a leer libros no solo para sanar las heridas que esas experiencias me habían generado, sino también para poder disfrutar de la sexualidad. Y entonces, empecé a ver visiones de la sexualidad completamente diferentes a las que a mí me habían inculcado, que en realidad me di cuenta de que las mujeres, bueno, ni las mujeres ni los hombres recibimos una educación sexual completa en el momento, salvo en familias que, o sea, no hay una educación general. Más allá de los tecnicismos, ¿no? La relación sexual es ta, 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 pero realmente no hay una... Una educación emocional y sexual. Eso, eso. Y una aprender a escuchar al cuerpo, un aprender a conectar con tus necesidades, un aprender a escucharte. Realmente hemos avanzado mucho en tecnología, pero nos hemos desconectado de la sabiduría del cuerpo. Y entonces, empecé a ser consciente de lo importante que es una educación sexual y que a la sexualidad se le dé el lugar sagrado que le corresponde en nuestra vida, porque es una parte muy importante del ser humano, para que no se distorsione. Porque si tú reprimes algo, lo desvirtúas, lo distorsionas, vienen los problemas, vienen los abusos, viene la violencia. Y entonces, desde mi experiencia, yo comprendí que realmente es importante hablar de esto porque una de cada cuatro personas ha sufrido abusos sexuales en la infancia y la mayoría no lo recuerda. Y entre todas las personas que lo han olvidado, las que lo siguen recordando, y las personas que han vivido una... que han vivido una... al igual que yo, han recibido una educación de censura del placer, era porque a mí lo que se me enseñó es solo puedes tener relaciones sexuales para tener hijos si quieres ser una mujer de sexo. O sea, el placer no estaba permitido. Se nos contaba que el placer, o sea, era de guarras. Eso es. Y entonces, fui tan consciente de que era necesario hablar de eso, que había mucha vergüenza de hablar de los genitales, de la sexualidad, cuando en realidad la sexualidad no es algo solamente que... que nos permite disfrutar del placer cuando lo vivimos de forma consciente, sino que además es algo que es necesario experimentar para tener salud. Ruth, tengo una pregunta. Hace un ratito hablaste de sanar las heridas del pasado, bueno, también relacionado no solo con los abusos, sino con todo eso que nos han ido enseñando de asociar placer con guarrería y todo esto, ¿no? Y dices en el libro que la única manera de sanar esas heridas del pasado es abriéndonos al amor. Pero luego, mucha gente... O sea, es como una pescadilla que se muerde la cola porque no me abro al amor porque tengo heridas y tengo heridas porque no me abro al amor. ¿Por dónde empezamos a sanar? ¿Cuál es el primer paso para empezar a sanar? Por una misma. O sea, en mi caso, para mí fue importante permitirme recordar y para las personas que recuerdan o que simplemente están en su día a día y no disfrutan o tienen miedo al amor, el primer paso es permítete sentir lo que necesites sentir. O sea, si tienes miedo a enamorarte, permítete sentir ese miedo a enamorarte. Yo os pongo un ejemplo. Yo antes, cuando conocí a un chico que me gustaba, dejaba de dormir, entraba... Mi cuerpo entra... Ahora comprendo lo que mi cuerpo vivía. Mi cuerpo entraba en estado de estrés. Y entonces, para mí ha sido clave el atreverme a decir lo que siento. En primer lugar, a mis amigas. El hablar con amigas que te apoyen, que te comprendan y que te animan a ir hacia adelante. Cuando tú tienes miedo a enamorarte y hablas con amigas que odian a los hombres, pues entonces vas para atrás. Entonces, la comunicación o el pedir ayuda a un terapeuta, si tienes miedo, pues también ayuda. Pero sobre todo el permitirte sentir. Y también el atreverte a decir al hombre lo que sientes. Yo con los años me he ido dando cuenta que la relación con el hombre es mucho más fácil cuando tú aceptas al hombre como un amigo. Cuando tú dejas de pretender ser perfecta, seductora, todos esos cánones que nos han metido que tenemos que ser las mujeres. Y cuando nos atrevemos a decir al hombre lo que sentimos o lo que... Pues todo es más fácil porque realmente hay muchos hombres que también tienen miedo a enamorarse. Entonces, lo mejor es... O sea, yo por lo menos he descubierto que lo mejor es ir poco a poco. Cuando hay miedo tendemos a hacer las cosas muy deprisa. Es como cuanto antes pase, mejor. Pero en el fondo es como poner a un tren muy deprisa para que descarrile. Entonces, si algo te da miedo, ve más despacio, pero atrévete a dar un pasito más cada vez. Entonces, si tienes miedo a enamorarte es como atrévete a ir poco a poco permitiéndote ser grabando las cosas. Sí, sí, esto tiene que ver un poco con... Leía un poco reseñas de tu nuevo libro y sanar el yo interior. Yo en lo particular me he preguntado mucho sobre cómo... O sea, de manera práctica yo me siento en una silla y digo voy a sanar mi yo interior. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Qué hay que... O sea, ¿qué tengo que hacer? O sea, porque mira que siempre nos dicen hay que ir hacia adentro, hay que autoconocerse, hay que sanar y entonces, bueno, ok, me voy a sentar cinco minutos todos los días a empezar a sanar. ¿Qué hago ahí? ¿Cómo lo hago? Pues para mí fue importante el aprender a respirar. El aprender a hacer respiración consciente. De hecho, yo estuve haciendo trabajo con un terapeuta que me enseñaba distintos tipos de respiración y en esas respiraciones salían emociones. Ese fue un camino por donde yo empecé también. Yo practico el yoga casi todos los días y el yoga es algo que me ayuda a liberar miedos, a conectar conmigo, a ser más consciente de mis necesidades. Eso lo digo así como a título general y luego en más en concreto, pues yo siempre recomiendo pasa, dedica cada día un tiempo para ti y pregúntate cada día por ejemplo ¿qué me apetece hacer hoy? O sea, ¿qué me apetece? ¿qué necesito hoy? ¿Necesito leer un libro? ¿Me apetece dar un paseo? ¿Me apetece hacer deporte? ¿Me apetece darme placer? ¿Me apetece hablar con una amiga? ¿Me apetece quedar con un amigo? O sea, escucharte y empezar a sanar el yo es tomar para mí es conectar con la niña, en el caso de las mujeres, con la niña interior y estar atenta a las necesidades de tu niña y de alguna forma aprender a amamantarte porque cuando tienes miedo del otro también es porque estás esperando que el otro te dé algo que tú no te das entonces para mí el paso sería aprende a ser aprende a amamantarte aprende a cuidar de ti aprende a darte lo que necesitas pero claro, para eso necesitas pasar tiempo contigo es como si tuvieras una hija que las madres que es lo que más o sea, que es una de las cosas que más les encanta pasar tiempo con sus hijas pues como pasa el tiempo contigo pregúntate ¿qué te apetece? ¿qué te gustaría hacer hoy? ¿qué necesitas? ¿qué necesitas? y empezarte a hablar así mi amor cariño bella princesa empezar a empezar así contigo y desde establecer esa conexión con tu niña para saber qué es lo que tu niña necesita pregúntale ¿qué te da miedo del hombre? ¿qué te da miedo del amor? y ver escuchar porque cuando nosotras escuchamos a la niña la niña habla y la niña nos muestra pues mira es que esta experiencia con papá o con mamá o con el tío o con el primo me dolió me dolió cuando se rieron de mí entonces cuando damos ese espacio a que la niña se exprese a lo mejor vamos a reconocer la voz de la niña pues a través de una canción a través de una película a través de una meditación a través de estar bañándonos en el mar vale, vale vale entiendo Ruth ¿por qué crees que es tan importante eh ¿por qué crees que es tan importante tener una buena sexualidad? porque la energía sexual es la energía que nos da la vida la energía sexual eh cuando cuando la bloqueamos lo que estamos bloqueando es la energía de la vida entonces eh a mí me ha inspirado mucho la cultura de Oriente que ellos tienen un concepto de que la tenemos una serie de meridianos por los que circula la de nuestro cuerpo por los que circula la energía y cuando bloqueamos la energía sexual eh impedimos que la energía de la vida se mueva libremente por nuestro cuerpo entonces cuando la energía la bloqueas eh empiezan los conflictos o sea los problemas de salud en el cuerpo los dolores entonces a a mí por ejemplo el cuerpo me ha ayudado a despertar y a tomar conciencia de que que o sea o sea el los sustos que me ha dado mi cuerpo con la salud me han ayudado a convencerme oye el placer es bueno o sea es como permítelo porque porque es que si no al final vas a enfermar y y entonces la energía de la vida es muy poderosa y el problema es que cuando bloqueamos la energía de la vida la energía sexual dentro de nosotras surge una rabia y un enfado que se va acumulando acumulando y se revierte contra nosotras mismas porque no nos estamos permitiendo disfrutar de algo que nos pertenece como seres humanos uy pero además esto tiene que ver un poco con todas esas grabaciones mentales de las que tú hablas eso que hemos aprendido que no nos permite disfrutar de nuestra sexualidad tú nos puedes dar algunos ejemplos de eso que aprendemos desde niñas y adolescentes que no nos permite disfrutar y que nos afecta ahora mismo pues una a ver las creencias que más me vienen ahora mismo era como que la mujer tiene que nos enseñaron que la mujer tiene que ser todo para los demás como que que es como la mujer tiene que ayudar a todo el mundo tiene que ser perfecta en su trabajo en su casa con sus amigas tiene que estar para todo el mundo entonces no queda espacio para las necesidades de la mujer y también por lo menos aquí teníamos muchas creencias de las que disfrutan del sexo pues eso son unas ligeras de cascos por no decir otras cosas y había yo por lo menos me he encontrado muchas creencias de ese tipo también me he encontrado muchas creencias de que la mujer tenía que obedecer al hombre en la cama que era como la mujer se tiene que someter al hombre que esto conscientemente las mujeres decían no pero luego cuando te pones a leer libros o sea testimonios de personas que han sufrido abusos el mayor problema es que casi ninguna mujer cuando sufre un abuso se atreve a pararlo porque en nuestro subconsciente está el permitir al hombre entonces ser muy consciente para atreverte a decir al hombre no cuando tú no quieres y también me he encontrado creencias del tipo que el el hombre podía disfrutar del placer pero la mujer no o sea estaba mal visto el hombre puede dejar a la mujer pero la mujer no entonces había como una serie de exigencias cargadas sobre la figura de la mujer que lo único que hacían era castrar nuestro poder porque al final la sexualidad nos conecta con un poder muy grande con el poder de la vida con el poder de la creación y no solamente del placer sino también de la creatividad sí es verdad y cómo y cómo cómo desgrabamos eso es decir ya somos conscientes de ese tipo de cosas que yo creo que es el sistema donde nos hemos criado todas esas creencias que tú acabas de mencionar no importa el país o la sociedad en la que en la que vivas pues es un poco igual pero una vez que tenemos conciencia de ello cómo empezamos a desgrabar esto para poder tener una sexualidad sana pues el primer paso es ser consciente de este tipo de creencias de hecho hace poco quedaba con una amiga y era como me encantaría disfrutar de la sexualidad pero todavía siento que me cuesta o sea como que me tengo que comprometer con alguien para sentir que no soy una guarra o sea es como entonces lo más importante es como que tú te des cuenta de las creencias limitantes que tienes y una vez que has sido consciente de ellas hay muchas técnicas de cambio de creencias no solamente para este tipo de creencias sino para todas las que te encuentres entonces yo la que la técnica que a mí más me ha funcionado se llama Z healing ok Z healing Z healing sí que utiliza una visualización una meditación en la que tú entras en un estado de relajación en el que puedes hacer cambios en tu subconsciente a través de la visualización y y yo lo que he experimentado porque yo empecé usando Z healing pero luego me di cuenta de que simplemente con permitirte sentir esa creencia y en esto está basada la terapia gestal la creencia desaparece porque realmente esto lo decía el doctor David Hawkins que escribió un montón de libros que tuvo un montón de éxito que ayudó a muchísima gente que las creencias se sostienen por emociones entonces cuando tú te permites liberar la emoción que sostiene esa creencia cuando tú te permites llorar el sufrimiento que te ha generado una creencia la liberas y luego el trabajo es repetirte o sea enseñarle a tu cuerpo es la nueva creencia o sea enseñarle la opuesta a la que tú quieres es lo que yo llamo el reeducar a la mente entonces para mí lo más importante es darte cuenta descubrir cuáles son y permitirte sentirlas entonces yo en mi libro en mis libros lo que trato es de ayudar a que las personas reconozcan esas creencias porque de hecho sobre todo en el último encontraréis muchas afirmaciones muchos ejemplos a mí me han ayudado también me han inspirado películas de otras épocas que nos ayudan a ver qué es lo que llevamos en el subconsciente para complementar este punto anterior Ruth que tiene que ver con sanación y una sexualidad sana cuando comenzamos este camino es posible que esa voz interna y esas creencias comiencen a ser resistencia y cuando estés frente a vivir una sexualidad que tú digas sí, ahora sí me siento bien lo voy a hacer me estoy liberando un poco de lo que yo pensaba antes y no me permitía disfrutar ¿qué hacemos con eso? ¿qué hacemos con eso? y danos una recomendación final a las mujeres no solamente para disfrutar nuestra sexualidad sino para disfrutar la vida así como nos has dicho en tu libro pues para mí lo más importante es como aceptar o sea en vez de porque yo al principio me enfadaba cuando aparecían estas creencias como mierda ¿qué haces aquí? a todas ¿de dónde salió esto? sí, sí, sí pero con el tiempo cambié cambié el sí y entonces empecé a verlo desde la aceptación desde la comprensión y es como vale lo veo me permito sentirlo lo lloro o lo saco con si lo que me viene es rabia pues me permito sacarla con movimiento con baile el bailar descalzas el permitir que el cuerpo se libere de las emociones esas que a veces nos 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 hacen sentir mal eso a mí desde la comprensión y desde el permitir el libre movimiento del cuerpo a mí me ha ayudado mucho a liberar mucho estas creencias y a vivir la vida desde la aceptación desde el bueno vale desde la comprensión es como y teniendo en cuenta que siempre es una niña la que cuando nos enfadamos es una niña la que está ahí cuando queremos disfrutar del sexo y no podemos ser compasivas con nosotras también con el proceso y darnos el tiempo que necesitamos para que el cuerpo sane muchísimas gracias sí 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 estamos contentísimos muchísimas gracias por este ratito Mari ¿quieres decir algo? sí es que anoté cosas que quiero decir rapidito antes de que te vayas porque sé que ya te tienes que ir pero es para decírselo a nuestras seguidoras pasa tiempo contigo a diario pregúntate qué necesitas qué te apetece hacer háblate bonito frente al espejo pregúntale cosas a tu niña identifítala y sobre todo para cerrar usa ese poder que tienes que lo vas a ir descubriendo con estas cosas para hacer realmente lo que te gusta y lo que disfrutas hacer eso nos queda de esta conversación ¿verdad que sí Ruth? me ha encantado muchas gracias Ruth ¿cómo te conseguimos? ¿dónde se consigue tus libros? pues los los tres primeros libros están en ya están en casi todos los países de Latinoamérica y alguno no lo encuentran en su país los tienen en Amazon seguro que sí Patricia me guardas uno en España por favor que estoy en Colombia me lo guardas vas a tener que venir a buscarlo Ruth ¿tu página web? mi página web www.rutnieves.com y en redes sociales lo mismo Ruth Nieves o arquitecta de emociones pues muchísimas gracias Ruth y a ustedes esperamos que hayan aprendido tanto como nosotras nos vemos la próxima semana adiós gracias un placer gracias Ruth chao chao asuntos de mujeres el podcast asuntos de mujeres asuntos de mujeres asuntos de mujeres asuntos de mujeres asuntos de mujeres